Buenas tardes Nutrias. Yo recibí un requisito de tocar Old Town Road. Hoy yo no lo voy a hacer, pero en unas días creo que sí puedo hacerlo. Vamos a cantar con Lune, hola Lune, a la canción Los Pollitos. Ayúdame, por favor. Los pollitos sí están frío, frío, frío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca. La cantar con Lune, hola Lune, a la canción Los Pollitos. Ayúdame, por favor. Los pollitos sí están frío, frío, frío. Cuando tiene un número de ejercicio, Me y en un socio, chica de esto. Ayúdame, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles otras canciones quieren cantar? ¡Mándame un mensaje!